...todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Si cantan todo lo que ven en mí Intentan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me valen lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Y si no me valen lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así ¿Quién eres tú? Gracias.